Hola, bienvenido. Mi nombre es Pedro Martín. Soy desarrollador web y de aplicaciones móviles. Hoy te quiero enseñar algunas de las características de MongoDB por si quieres incorporarlo en tus proyectos de desarrollo de aplicaciones. Las principales características que ofrece MongoDB es que tiene una potente sintaxis de cara a las consultas. Esto te permite hacer consultas desde las más sencillas hasta las más complejas, obteniendo todo tipo de información. La indexación, que es un concepto similar al de bases de datos relacionales. Se pueden crear índices, gestionarlos, rehacerlos y tienen un gran impacto en el rendimiento de tus consultas conforme la base de datos aumenta de tamaño. Ofrece soporte para SQL. Aunque normalmente las bases de datos no SQL están más pensadas para usar otro tipo de lenguajes de consulta, para todos los que vienen del mundo de bases de datos relacionales, el uso de SQL está muy arraigado. Así que MongoDB te ofrece soporte para que lo puedas seguir utilizando en tus proyectos. Transacciones. Las bases de datos no SQL tradicionalmente no ofrecían transacciones. En el caso de MongoDB, a partir de la versión 4.2, han sido incorporadas. Por otra parte, MongoDB es una base de datos distribuida con gran escalabilidad, tanto vertical como horizontalmente. Si no sabes muy bien a qué me refiero con lo de escalabilidad, pues que sepas que la escalabilidad vertical es la posibilidad de aumentar los recursos relacionados con la memoria o la CPU del servidor donde está MongoDB. Y la horizontal y la horizontal es que puedes crear diferentes nodos que te permiten aumentar la disponibilidad de tu aplicación conforme el volumen de los datos o el número de acceso a dicha base de datos aumenta. Otra característica muy importante es que permiten ejecutar consultas pasando directamente código JavaScript. Si ya eres desarrollador de JavaScript, puedes aprovechar toda la potencia y el conocimiento de ciertas funciones que te ofrece ese lenguaje para utilizarlo en MongoDB. Hasta aquí este vídeo sobre MongoDB. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!